El paradero de la turista belga Natasha sigue siendo un misterio para todos. Es por eso que las labores de búsqueda de la joven se han intensificado alrededor de todo el Valle del Colca y ahora también en el río del mismo nombre. A las labores de los policías y rescatistas también se sumaron los tres agentes de la Policía de Bélgica quienes llegaron este martes hasta el distrito de Cabanaconde en la provincia de Cailloma luego de reunirse con los jefes de la policía que tienen a su cargo las investigaciones. Sergio Calderón Rivera, gerente regional de Comercio Exterior y Turismo de Arequipa indicó que los padres de la joven y la Policía Nacional han pedido respetar el avance de las investigaciones. Agregó que en los próximos días se realizará el plan de señalización de Valle del Colca en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el plan Copesco. Lo que se necesita en el Valle del Colca son paradores turísticos y rótulos interpretativos. ¿Qué son los rótulos interpretativos? Es una parte de la señalética que te ayuda a tener una interpretación del espacio y el paisaje. Eso es lo que está faltando. De igual forma, el tema del mejoramiento de los senderos. Los senderos no están bien adecuados como para que puedas darse una caminata con toda la seguridad. Por más de dos semanas, personal policial y experimentados rescatistas recorrieron rutas como San Miguel, Sangalle, Cenillo, Guaruro, entre otros. Sin embargo, aún quedan muchas zonas por recorrer a la espera de poder encontrar algún rastro de la joven.